¿Lo viste en el tablero? ¿No te pierdas? ¿Lo viste en el tablero? 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 5, 4, 3, 4, 4, 2, 1 Camilo 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 Te lo pones, tú te sentes como ya con ella Y te vamos a tomar chocolate para ti No, para mí es planta. Para ti es planta, claro. No puedo hacer, bueno, para aplicar esas cosas. Claro. Es que las cosas son suyas, es que... No, el Papa no vale. Pero no solo. El iPhone, pero... No. Te falta, te falta altura en la televisión. ¡Esto es para ganar!